Ahora vamos a más hechos y más papeles. El presidente de este cuerpo, concejal Gessner, manifestó públicamente Recibimos 5.000 pesos por mes para gastos. No alcanza para comprar el libro de actas. Ni hablar si tenemos que reparar la fotocopiadora. En mis manos tengo el listado total de las transferencias realizadas a este concejal. Durante el año 2020, en concepto de gastos, 121.520 pesos y en inversiones, 98.354 pesos. Por esas dos partidas se transfirieron 219.874 pesos. Invito al señor presidente, a los señores y señoras concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a que dividamos esa cifra. 219.874 pesos por 12 meses, incluidos los meses de enero y febrero, en que este consejo está en receso. Es decir, no funciona. Y se comprobará muy fácilmente que el señor presidente faltó a la verdad. El presidente de este cuerpo, concejal Gessner, también expresó públicamente Un legislador percibe en promedio 27.000 pesos, cifra muy lejana de alguna funcionaria. A esto último, cifra muy lejana de alguna funcionaria, me voy a referir en un instante. Pero aquí sigo mostrando el listado total de transferencias realizadas a este consejo durante el año 2020 En concepto de gastos, 121.520 pesos, inversiones 98.354 pesos, becas 479.424 pesos, Y para la partida personal, 5.205.404 pesos. Es decir, un total para el año 2020 de 5.904.702 pesos, medio millón de pesos por mes. Todos los meses, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este consejo se encuentra en receso. Es decir, no funciona. Lo invito al señor presidente, a los señores y señoras concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a dividir 5.205.404 pesos transferidos para la partida personal de este consejo, por 12 meses. A ese resultado lo dividimos por 7, los 6 concejales más la señora secretaria. Y podrán obtener realmente la cifra asignada para cada uno. Todos los meses, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este consejo se encuentra en receso. Es decir, no funciona. Se comprobará muy fácilmente que el señor presidente faltó a la verdad.